Bueno, sin duda me ilusiona mucho porque nos pone de cara a una final, de cara a poder levantar más allá del Mundial de Clubes y sobre todo por sacarnos esa espina en lo personal, que fue esa Conca Champions pasada donde no pudimos llegar a la final, que nos quedamos ahí en el camino, en el torneo en Orlando. Entonces, pues bueno, con mucha ilusión, con mucha seriedad, porque sí hicimos un buen partido en el de ida, pero la vuelta va a ser complicada y por supuesto que tenemos ventaja, pero no pensamos en eso. Bueno, mira, depende de nosotros, depende de lo que hagamos o dejemos de hacer en la cancha. Por supuesto, el rival cuenta, el rival va a tratar de hacer su partido. Es un rival que a día de hoy no tiene nada que perder. No, nosotros sabemos el compromiso y el compromiso que sobre todo tenemos de vestir esta playera, de estar peleando, llegar hasta las finales y los campeonatos en los torneos que disputamos. Entonces vamos a asumirlo con esta misma seriedad, con esa responsabilidad que lleva el estar en el Club América y queremos estar en la final. Así es que solamente hemos jugado el medio tiempo de un partido difícil y sin duda sabemos que mañana se va a complicar, que ellos no van a salir a especular. Entonces tenemos que estar preparados para un partido que nos va a exigir. También preguntarte, bueno, qué tanta expectativa te crea o te genera el poder decretar una final mexicana nuevamente en la Conca Champions, en la otra ahí obviamente está Monterrey y Cruz Azul. Y pues con ustedes también sería marcar esa hegemonía de la Liga MX en el torneo, ¿no? ¿Qué tanta expectativa te genera en ese sentido? Muy amable y gracias, que tengas excelente día. Muchas gracias. Bueno, creo que históricamente es un torneo que ha sido dominado por el fútbol mexicano y van a pasar muchos años, más allá de que algún día lo llegue a ganar algún equipo de la MLS o algún otro de Centroamérica para que alcancen a los del fútbol mexicano. No es cuestión nada más de ganar uno, sino de ganarlo tantas veces como lo ha ganado el fútbol mexicano. Y bueno, yo creo que de antemano sabemos que en el camino te puedes topar con equipos mexicanos en cualquier momento y bueno, lo puedes hacer en la final. Uno sabe de la calidad y capacidad de los equipos mexicanos y potencial que existe en este torneo. Y bueno, ya veremos qué pasa después, ya veremos quién puede ser el finalista, pero por el momento aún no estamos ahí y no podemos hablar de una final. Nos falta jugar la vuelta de esta semifinal y hay que darle la seriedad que se merece. Por supuesto que no estamos para nada confiados. Queremos trabajarlo, lo vamos a luchar, lo vamos a pelear, lo vamos a competir y nos van a exigir. Así es que paso a paso, primero el partido de mañana que es importante y después podremos hablar de lo que sigue, pero de momento solamente de la semifinal.